como siempre gracias por sacar un ratito de tu tiempo para ver el contenido de este canal el no ya no es el diario de un mazón puertorriqueño ahora es el diario de jose si el diario de jose ahora va a ser mi diario no va a ser el diario de un mazón puesto que he decidido dimitir de la orden por razones que quizá el que es espectador del canal ha venido escuchando hace tiempo algún malestar en mí este y pues decidí ya dimitir una un puesto un el pertenecer a una organización no me hace mejor persona el pertenecer a una organización y tener un título no me hace mejor que tú que a lo mejor no eres mazón ni mejor que otros mazones y mejor que la aprendí ni de compañeros ni de nada simplemente yo soy una persona que se inició en la mazonería que eso nadie me lo puede quitar que he decidido hacerlo de otra manera la porque amo tanto esa institución que me provoca una ansiedad terrible el tener que vivir tantas cosas que no son de mi agrado y que no puedo mirar para lejos ignorar como si no estuviera pasando nada y pues como yo no sé quién para cambiar eso pero si puedo cambiar mi ruta mi destino así lo hice sigo siendo un hombre libre de buenas costumbres que ya no pertenece a una institución gay al que quiera escuchar a un mazón activo hablando este no va a ser el foro el que quiera escuchar a un hombre libre de buenas costumbres hablando de muchos temas que son de mucho interés y que me limitaba tanto el poder hablar porque siempre me ponía en el pie porque siempre hay alguien que pregunta en los foros que quien me autorizaba a mí a hablar en un canal de youtube como si como si yo necesitaba autorización para hablar en un canal de youtube esas pequeñas cositas son las que yo no no sólo no soporto no las quiero tolerar verdad y mi nivel de permisibilidad utilizando mi compás desde el punto hacia afuera me circundé y dije no necesito de la orden para ser un hombre libre y de buenas costumbres no les estoy diciendo que se vayan al que quiera perseverar que persevere aunque no lo escuchen aunque aunque lo maltraten aunque pues mire para lejos y sea tolerante si quiere yo no pude y eso pues es algo que yo tengo que respetar melo a mí mismo que tengo que valorarme a mí mismo y que por mi paz por mi tranquilidad por mi armonía como espíritu encarnado yo necesito liberarme de todo lo que me causa estrés no lo necesito yo necesito concentrarme en mi familia concentrarme en mí en mi espiritualidad y seguir alegre como siempre y no caer quizá como que haya noche en una en un desahogo porque me pasé con las pólvora y me tomé un montón de macallan 12 que ese es el que me gusta y pues me desahogué soy un ser humano yo no soy mejor que nadie ni soy más que nadie así que nada eso fue un desahogo hay quienes no expresan en público como yo lo hice y se matan verborreando por la espalda con una verborrea hablan mal del mismo que escribió en todos los chats que yo lo hice mal de ese a mí me han hablado tanta basofia que sí pasa que no es mi menester decirle nada quién es el que habla y que le da la mano y lo abraza a mi querido hermano y lo que habla es una basura del increíble pero bueno así hay mucho en la orden y así mucho en todas partes de las fraternidades en la en las empresas en los negocios en todas partes hay este tipo de personas pero yo en este caso decidí alejarme y de dimitir de lo que es la orden de la masonería de rito escocés antiguo y aceptado y darme la oportunidad ahora sí ahora sí que me voy a dar la oportunidad de poder entrevistar a personas de hermanos de otros ritos que no sean regulares que sean regulares que no sean regulares de todos estos que hay ese tabú que no te puedes relacionar con ellos y lo que no entiendo porque si somos libres porque me tienen que poner restricciones a mí de a dónde voy con quien hablo no puedo esa libertad no es la que yo conozco la libertad que yo conozco es transparente en la que te habla de frente en la que te dice las cosas de frente y no le escribe en un chat profano hablando como si uno no valiera nada pero bueno nadie sabe lo que es la olla más que el que la mueve hoy yo estoy en la rueda de abajo me están haciendo harina están hablando de mí lo que no se imaginan y saben qué qué bien que se expresen que lo hagan quizá mañana ellos estarán en la parte de abajo así que quiero que se preparen que se motiven vengo con más fuerza que nunca con el canal ahora se llama el diario de jose este es mi diario en mi vivencia mi experiencia mis puntos de vista lo que yo quiera hablar con quien yo me quiera relacionar y no me importa nada porque lo vamos a hacer de una manera bonita de lo único que no voy a hablar el de secretos de iniciación y las cosas de la liturgia porque yo además yo fui iniciado y yo hice un juramento o sea que yo creo que lo único secreto es la iniciación y la liturgia que hay 30 liturgias en internet pero bueno está de mi parte no divulgar eso ahora de qué significan las herramientas voy a hablar lo bajo mi concepto desde mi punto de vista que tengo la libertad de hacerlo gracias al gran arquitecto universo voy a hablar de los altos cuerpos de los grados de los grados esto es esa gente que tiene duda me pueden escribir y me dicen del grado que quiere que yo hable y yo les voy a hablar de ese grado no les voy a hablar de la iniciación verdad porque eso pues quiero guardar ese secreto si no me presionan mucho porque si me presionan mucho también lo voy a decir porque estoy en la libertad de hacerlo este pero nada vamos a hablar de muchas cosas vamos a hacer muchas cosas lindas vamos a hacer muchas entrevistas quiero visitar lugares quiero este ahora tengo unos cuantos viajes programados por ella diferentes partes de latinoamérica así que nos estaremos encontrando y voy con la cámara y micrófono en mano para compartir y seguir llevando un poquito de luz a donde haga falta esto era un vídeo de introducción de lo que va a ser breve verdad de lo que va a ser el diario de jose y aquí estamos vamos a seguir trabajando ayúdenme a llevar un poquito de luz a donde haga falta y siempre que lo hagan haganlo con mucho amor y con mucho respeto no olviden suscribirse a este canal que ahora que se pone bueno regalarme un like tocar la campanita para que recibas ese campanazo cada vez que subo un nuevo vídeo compártelo y coméntalo hasta la próxima